Noticias a tiempo punto net Mi nombre es Angélica, estoy embarazada, tengo tres meses de embarazo Me sacaron de nómina, tengo tres meses de vinculada, me sacaron de nómina Y no se me responde, me dicen que solo tengo que esperar Pero ya yo estoy cansada de esperar, de tanto esperar Tengo dos niños, pago casa, entonces solo mi esposo me ayuda No tengo ayuda de más nadie y que por favor que se le haga atención a mi caso Estamos acá porque nosotros tenemos seis años trabajando en la institución Y todavía esta es la hora que a nosotros no se nos resuelve nada Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, nosotros no somos botella como se ha querido vender Y algo que nos preocupa cada uno de nosotros es que siempre se ha dicho que la ley es igual para todos Entonces hoy se está diciendo que simplemente tienen derecho a sus prestaciones laborales Los conserjes y la gente que trabajan en la cocina Que la maestra, que el otro personal no tiene derecho absolutamente a nada Parece que no estaban ejerciendo un trabajo Yo creo que si siempre se está diciendo que la ley es igual para todos Entonces por qué no quieren a nosotros vender otra cosa Así que nosotros estamos en espera de eso Y si no se nos cumple, si no se nos cumple con eso Seguiremos luchando Seguiremos luchando ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Síguenos en nuestro canal de YouTube